¡Eso! ¡Esto se baila bien bonito! ¡Dando la media vuelta! ¡Así! ¡Eso! 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 Cuando te conocí me enamoré de ti pero a tu corazón quedó un triunero Cuando te conocí me enamoré de ti pero a tu corazón quedó un triunero Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Yo sé que sufriré, yo sé que lloraré, pero aún no lo veré sin tanto amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Música Yo sé que sufriré, yo sé que lloraré, pero aún no lo veré sin tanto amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Maldito cariño, amor presionero, así me pagaste a mi sincero amor Música 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 Música